Pérez que apunta fuego, buena puntería Mostrando, pagoneando, juegos artificiales Pura máscara, mostras de gusto espectacular Buenísimo, esa cara del cartón Como un recio seductor Desplegaste plomajes de color Y después nos escondiste, discreto, silencioso Maestro, un aplauso por favor Blá, 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 blá Horas, días, meses Blá, 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 blá Blá, 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 horas, días, meses Puedes mover los labios y decir lo que ya sé Las palabras a rodar, ahora ya puedo dormir Un despliegue impresionante, un sueño gratificante No vuelvas la función a repetir Blá, bla, 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 blá, horas, días, meses Blá, bla, 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 horas, días, meses Blah, 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 blah Blah, blah, blah Horas, días, meses Blah, 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 blah Blah, blah, blah Horas, días, meses Blah, 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 blah Blah, blah, blah Horas, días, meses Blah, 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 blah Blah, blah, blah Horas, días, meses Horas, días, meses Música Gracias por ver el video